Porque Michoacán es más Seguro Sálamo presenta Los sabores y olores de la gastronomía michoacana inunda en los jardines del Centro de Convenciones de Morelia con el onceavo encuentro de cocina tradicional Sabores de Cuaresma, que se lleva a cabo del 4 al 6 de abril Participan 55 equipos de cocineras tradicionales que elaborarán más de 300 platillos de las 7 regiones del estado El 11º encuentro de cocina tradicional de Michoacán, que fue un compromiso que hicimos en octubre del año pasado El poder no solamente hacerlo una vez al año, sino que puede hacerlo ya dos veces al año este encuentro y quizá también ver la posibilidad de que lo podamos sacar al interior del país porque las cocinas tradicionales son ejemplo a nivel nacional, las de Michoacán Entre las innovaciones de este año, destaca el reto de la presentación de platillos a base de guaraz raíz de consumo altamente difundido en Michoacán, el cual se une a las cinco categorías rescate, cocina tradicional, innovación, nuevos valores y maestras cocineras El evento del día de hoy demuestra lo que Michoacán sí es un estado con una enorme cultura, un estado con una gran vocación por el trabajo un estado con millones de gentes honorables, decentes, trabajadoras El director general de innovación de productos de la sector federal, Francisco de la Vega Aragón reconoció la labor de la gastronomía del estado, la cual fue sustento para validar por la UNESCO a la cocina mexicana como patrimonio cultural inmaterial La mejor forma de conocer la cultura de un pueblo es indudablemente a través de su gastronomía y la base que sirvió de soporte para la inscripción de la cocina tradicional mexicana en la lista representativa del patrimonio cultural inmaterial por la UNESCO en el año 2010 Además de ponencias, talleres y presentaciones de libros se colocó un altar de dolores que evoca las tradiciones que se desean rescatar en Michoacán Para Coasar TV, Felipe Bárcenas Gracias por ver el video